Buenas, bienvenidos a SoulChipTV, yo soy su anfitrión, Martín, y hoy fuimos al Museo de Informática de la República Argentina, donde están exponiendo la exposición Game, esto es los viernes y sábados de 16 a 20 horas, pueden ir a verlo, hay muchas cosas no solamente para ver sino que también hay juegos para jugar en el lugar y no es solamente una exposición de juegos, también hay muchas computadoras antiguas y no tan antiguas, también hay una sección para ver juegos argentinos, así que hay un poco de todo, ahora van a poder ver un poquito de lo que yo pude ver y lo que van a ver ustedes cuando vayan para allá, y también le hicimos una entrevista a Carlos, que es el dueño del lugar, y nos va a contar un poquito como empezó todo, como fue creciendo, como se restauran las máquinas, así que espero que lo disfruten y nos vemos, chau chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es Carlos Ciudini. Soy el director y fundador del Museo de Informática. Hace más o menos unos 25 años empecé a guardar, a no querer tirar las máquinas que usaba. y bueno, se fue haciendo una colección cada vez más grande y un día decidimos con mi esposa crear el Museo de Informática porque no había ningún museo de informática en la República Argentina. Las máquinas normalmente cuando llegan o cuando las tenés guardadas son máquinas que están arrumbadas o en un placar o en un depósito y hay máquinas que tienen 30 años de estar arrumbadas. Entonces, nos armamos todo el trabajo de la restauración de la parte electrónica y la restauración estética. Son dos partes separadas. Se desarma todo el equipo, se prueba todo el equipo si está en funcionamiento. Todo lo que es carcasas y todo el armazón va a un proceso de blanqueo o a un proceso de limpieza. Los circuitos van todos a un proceso de limpieza y después se vuelve a ensamblar todo para poder exponer la máquina y, en lo posible, ponerla en funcionamiento. Si bien el Museo no puede tener todos los equipos que tienen en funcionamiento una exposición porque la cantidad de pantalla sería demasiado alucinante, siempre tenemos un referente sobre algún equipo o sobre lo que estás mostrando en general. El Museo recibe internaciones de equipos. Siempre intentamos que los equipos sean equipos antiguos. Como no hacemos reciclado, no recibimos equipos modernos. Los equipos, si se comunican con nosotros por nuestra página web o por el Facebook, lo pueden hacer a nuestro Facebook, que es Museo de Informática, a nuestra página web, que es museodeinformatica.org.ar o directamente, para reducirlo, si ponen la palabra museo.com.ar, somos nosotros. Los va a reeleccionar directamente a la página. Hay un formulario para contarnos qué es lo que nos quieren donar, en lo posible mandar alguna foto para saber de qué equipo estamos hablando y la manera en que se puede traer o lo tenemos que ir a buscar. Y nosotros contestamos normalmente en el día. Recibimos computadoras, recibimos consolas, recibimos algunas partes de equipos viejos. Lo que sí ya, por ejemplo, el museo no recibe más son clones de Pentium, de Pentium 2, de Pentium 3, y ya no los recibe, pues ya cubrimos todo lo que podíamos con esos 2.86, 3.86. Pero, por ejemplo, con las empresas, nos pasa que nos donan equipamiento que para las empresas es útil, creo que para nosotros, para las empresas es inútil, pero para nosotros es útil para dar los cursos, el museo da capacitación. Entonces, un i3 para una empresa es una máquina vieja, para nosotros para dar cursos de climática es fantástico. Así que recibimos todo ese tipo de equipo. Lo que tienen que hacer es comunicarse. Por la cantidad de patrimonio que tiene el museo, nosotros vamos recambiando las exposiciones que tenemos. Ya hemos hecho una que se llamó Hecho en Argentina, que hablaba de todo lo que fue la producción de informática, la producción y no la tan producción de informática de Argentina. Hemos hecho una que la hicimos después que murió Jobs, en su aniversario, una exclusivamente de Mac. Hemos hecho el año pasado una de Commodore y todo lo que se puede hacer en video y música con Commodore. Tenemos esta obra que es la de videojuegos, la historia de videojuegos, donde vamos desde el Pong hasta la realidad virtual. El año que viene vamos a tener una sorpresa, una interesante exposición, que va a llamar la atención, pero no te voy a adelantar nada. Hemos hecho Revolución, donde fuimos poniendo toda la parte de evolución de los equipos informáticos, tanto en discos rígidos como memoria, impresoras y todas esas cosas gigantes que hoy se reducen a una cosa muy pequeña. El museo siempre va cambiando. La de videojuegos, que tendría que haber cerrado después de vacaciones de invierno, como tuvimos una gran aceptación de la gente, la vamos a mantener hasta fin de año. Se va a cerrar en diciembre y en febrero seguramente, fines de febrero, ya se va a abrir la nueva. Si siguen nuestro canal de Facebook, es la manera más rápida de enterarse. Lamentablemente, este museo no dispone de la posibilidad de poder publicar o de poder tener una propaganda en televisión. Sí, nos ayudan muchos periodistas conocidos en los programas de televisión, pero las noticias son como... hay tanta noticia que se pierde en la cantidad de noticias que se dan. pero por nuestro canal de Facebook es el que podemos tener mejor contacto. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por visitarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.